Hace 18 años, un 22 de abril de 1996, justamente inicia Radio U y estamos de fiesta porque estamos cumpliendo 18 años y lo vamos a celebrar a lo grande. Es importante llegar a la mayoría de edad, por supuesto, y eso implica una enorme responsabilidad de ser parte del crecimiento y del desarrollo del país, pero nosotros también lo celebramos aquí en la UCR con un gran concierto este viernes 25, donde estarán bandas como Lucho Calavera, por ejemplo, Sonámbulo, entre otras bandas nacionales, para que se den la vueltita y se vengan aquí a la UCR a celebrar los 18 años de Radio U 101.9. Ya en esta edición de Semanario Universidad, un reportaje especial acerca de cómo el gobierno ha dejado amarrados puestos clave en instituciones estratégicas. Además, un análisis del legado de la obra de García Márquez, más que el realismo mágico, la técnica. Y también un reporte especial de las actividades de Semana Universitaria, en esta edición del Semanario Universidad.